Hola, nosotros somos Un Cuartito de Arby, vamos a practicar lo que vimos en el video pasado y les vamos a dar ejercicios para que conectemos la parte de habilidad motriz y vamos a agregar unos cuantos circuitos. Acompáñenme a practicar todo esto. Primero vamos a empezar con un ejercicio básico que va a ser para equilibrio y para ir manejando tus patines y que tú controles tus patines y tus patines no te controlen a ti. Entonces, vamos a dar pequeños pasitos. Tienes que apretar muy bien el abdomen y mantener tu vista al frente. Vas a hacer tres series de diez pasos. ¿Ok? Y poco a poco vas a ir manteniendo el ejercicio y imprimiéndole más velocidad. ¿Ok? El segundo ejercicio que vamos a hacer es con las puntas. Vas a caminar con tus puntas, viendo hacia el frente y levantando las rodillas. Igual, vas a hacer las mismas repeticiones. Es muy importante que cada que hagas este ejercicio estés muy concentrado. Que mantengas tu abdomen bien apretado y tu posición derbi. Entonces, trata de mantener tu vista al frente en todo momento. El siguiente ejercicio que vamos a realizar va a ser con la escalera. Vamos a empezar de lado. Es básicamente como cuando estás bailando zamba. Igual, hay que mantener tu abdomen bien apretado, tu vista al frente. Y seguimos. Hay que hacer la misma repetición de la serie. El último ejercicio que vas a realizar es también de escalera. Puedes hacerlo ya sea con tus llantas sobre el piso o con tus puntas. Entonces, vas a ir al frente, vas a ir en diagonal y luego hacia atrás. Enfrente, diagonal, hacia atrás. Enfrente, diagonal y hacia atrás. ¿Para qué te sirven estos ejercicios? Uno, estos ejercicios te van a permitir que tú vayas generando más habilidad con tu cuerpo. Porque mientras estás haciendo el ejercicio con tus pies y repitiéndolo, tu memoria muscular va a ir adoptando cada uno de esos movimientos. Entonces, poco a poco vas a poder generar más habilidad y vas a ser más ágil para cualquier movimiento. Estos ejercicios particularmente te ayudan en deportes como roller derbi o como en patinaje de velocidad. ¡Gracias!